Miro la serpiente de la carretera, que en cada montaña da vueltas a un nudo. Y entonces comprendo que el camino es largo, que el terreno es brusco, que la cuesta es ardua, que el paisaje es mustio. Señor, ya me canso de viajar, ya siento nostalgia, ya ansio descansar muy junto de los míos. Todos se rodearán mi asiento para que les diga mis penas y mis triunfos. Y yo, a la manera de recorriera un álbum de cromos, contaré con gusto las mil y una noches de mis aventuras. Contaré con gusto las mil y una noches de mis aventuras. Y acabaré con esta frase de infortunio. He vivido poco, me he cansado mucho. ¿Quién fue José Santos Chocano? José Santos Chocano Gastagnodi, 1875 a 1934. Fue un destacado poeta peruanero.